La Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara ha organizado una nueva conferencia para este próximo jueves 3 de mayo. Será a las 7 y media de la tarde en el Salón de Actos del Infantado y en esta ocasión el ponente será Jesús Arenas Esteban, quien disertará sobre la importancia del conjunto arqueológico del Prao de los Judíos en Molina de Aragón. El Prao de los Judíos es un conjunto hallado en la capital del Señorío que data de los siglos XIII y XIV y que refleja la existencia de una compleja red urbana. La ponencia forma parte del ciclo Conferencias en el Museo 2012 que organizan los Amigos del Museo. Por otra parte, desde la Asociación se ha comunicado que la conferencia Ser Mujer y Escultura, que iba a evocar la figura de Luisa Roldán y que impartirá Fernando Llamazares Rodríguez, ha sido pospuesta hasta el próximo 7 de junio.